¿Qué es lo que me gusta? No guste y pida, y no llenaron tristes. Lágrimaba la pio fue, mas según la lluviste. Llágrimaba la pioca, que el pioca y los cuantos. Lágrimaba la pioca y las ruedas. Para sufogar al mundo Y para pagar injusticia Con la ciguera no es ir Con la ciguera no es ir Con la ciguera Con la ciguera no es ir Agindo a quattro muri Con la ciguera no es ir Con la ciguera no es ir Piú ir Con la ciguera no es ir Con la ciguera no es ir Piú ir Piú ir Piú ir Con la ciguera no es ir Con la ciguera no es ir Piú 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 ir